¡Suscríbete al canal! Y bueno, como ves, hemos traído una nueva propuesta saludable y norteña para esta feria, ¿no? Y cuéntame un poco, ¿qué tal la cocina de Mistura? ¿Qué tal esta edición de Mistura? ¿Primera vez acá? Sí, primera vez, bueno, súper bien, ya está cayendo más gente, ya han abierto un poco las rutas, pero sí, está súper bien la feria, súper animada, hay música, hay comparsa, está súper linda la feria, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Cuéntame un poco, ¿en qué consiste tu producto? ¿Se puede probar? ¿Se puede gustar? Claro, por supuesto, ahorita la estamos preparando, ahorita tenemos dos opciones, una más vegetariana, que es una ensalada cevichada, que es quinoa, con el cevichado, súper rica, que tiene todos los ingredientes de un ceviche, agilimo, cebollita, limón y pulantro, en la boca es espectacular, con la canchita, no sabes, y tenemos otra opción, que es una piadina, que es un tema más carnívoro, que es un seco norteño, que es con zapallo loche, chichite jora, pulantrito, una bestia en la boca, no sabes, súper bueno. O sea, tiene para la gente vegetariana, la gente light, así como yo, ¿no? Y para los carnívoros. La quinoa es de productores, este, de puno, todo lo que intentamos hacer acá es artesanal, desde la quesadilla, desde la piadina, desde el pan de piadina y todo ello, todo es artesanal. Hermano, ¿qué es piadina? Pues te escucho hablar y yo te digo, sí, sí, no sé. Bueno, la piadina es una especie de tortilla de trigo con agua y aceite de oliva, que la rellenamos con seco subruco norteño y que es mozarella, olvídate, un golazo. Yo quiero probar de vegetal y de carne, por favor, porque acá mi cuerpo me está pidiendo, a ver. Realmente este plato está para jugar a la dama y el vagabundo. Olvidé, va a tirar así, terminamos, da, no. Vegetariano, pero ahí no más. Vegetariano, pero no como plátano, dice. Bueno, ahora la quinoa, ahora la quinoa, ahora vamos a dejar de lado un poco la carne, lo carnal, para pasar al lado light, así como nosotros. ¿No es cierto? Esta es la quinoa cevichada. A ver, hacemos el cambiazo, hermano. Ya. Porque has dicho que tú eres bravo, siempre mis invitados nunca quieren comer, ¿no? No, yo sé. Es el único invitado que agarra, me quite el plato. Bueno, como ves, aquí tenemos la quinoa, es el pulantrito con la cebollita, el limoncito. Pruébalo con la canchita para que explote en la boca. O sea, la quinoa, el pescado, mejor dicho, es reemplazado por la quinoa. Exacto. Intentamos ver ese tema vegetariano, ¿no? Mmm. Tenemos, o sea, es como un cevichito costeño. O sea, hemos hecho la mezcla de lo serrano con lo costeño, para que vaya, o sea, para que sientas el sabor en la boca. Lo más importante que se siente es el tema de las texturas que tienes, la cancha, la quinoa, cuando explota, es espectacular, ¿no? Y el culantro y perejil, dos ingredientes básicos de nuestra comida criolla y estoy en compañía de Luis, que es propietario del restaurante Culantro y Perejil. Restaurante arequipeño, hermano. Eres arequipeño, me imagino. Totalmente arequipeño. 100%. 100%. Familia muy arequipeña. Te diré que conozco tu tierra y la verdad me encanta, ¿ah? He estado ahí hace tres años que voy seguido y en mi segundo hogar. Cuéntame, ¿qué tal estás haciendo en Mixtura? ¿Primera vez que estás en Mixtura o has estado aquí? No, no, no. Ya soy viejito en Mixtura. Cacerito, ¿cómo dices? Cacerito, como se dice, y estoy presentando el rocoto relleno y el costillar dorado. Qué rico, platos típicos de nuestra comida arequipeña. Netos, 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 netos. Acá está el rocoto relleno. Este es nuestro rocoto con el que estamos presentándonos acá en Mixtura. Y tenemos aquí el costillar. Este es el costillar dorado de cordero. Qué rico. Bueno, te lo juro que no sé por dónde empezar. Por el rocoto. El rocoto. Prueba el rocoto. A ver, ¿me permite, por favor? Claro, claro, sí, sí. ¿Te gusta el picante? Eh, sí. El rocoto, sí. Va a tratar de pellejarlo un poquito, pero en tele no podemos comer mucho, pero... Esto se come con la mano, realmente. Esto es para romper, jalar y romper. Yo no voy a estar en tele. ¿Qué tal, cazadores? Bueno, y seguimos acá en nuestra ruta de Áreas Libres y nos encontramos con quién? Con la Coconita. Y vamos a entrevistar a Brandita con qué platos nos ha tenido aquí esta Feria Mixtura 2014. Venga, acompáñenme. ¿Qué tal, Brandita? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Brandita? Qué guapa, Brandita. Gracias. Gracias por visitarnos. Estás aburrada de nosotros. No te he dicho que tienes la voz de... De Rosy Huay. De Rosy Huay. Sí, ya me han dicho. Me da vergüenza hablar. Ahí tenías que presentarte yo soy, pues. Sí, ¿no? Lo hubiera hecho. Voy a ganar, pero voy a ganar. ¿Qué nos has traído de esta Feria 2014? En esta oportunidad hemos traído el Chaufa de Cecina y Chorizo, fue ganador de Mixtura el año pasado aquí y hemos traído un plato innovador que es el tacacho pintón con costillitas doradas. ¿El tacacho pintón viene a ser el más dulce? Sí, sí. Uy, ese es buenazo. Uy, ese es buenazo. Tienes que probarlo, tienes que probarlo. Es más, te tengo que invitar. A ver, bueno, cazadores, qué rico. A ver, dame, porque estoy un poquito, este... Es la costumbre que me ven en la boca, no sé, me he quedado... Así. Me tontín desde niño. Ahí, a ver. Dale. A ver, qué rico. Mira, cazadores, aprende, Juan Carlos, cuando te dan la boca. Mmm. Ahí está. Qué rico. Qué buenazo. Qué rico. De la coconita. Ahí está, de la coconita. Este es poquicito de cocona. Siempre va acompañado. Esto es lo que... Tú dices que has traído la novedad de Mixtura de 2014. Ha renovado este plato este año. A mí me gusta de ver en la boca. Ok. ¿Tienes novio o no? No, soltera. Está bien, porque si no, ahorita ya estaría, pero recono, te he freado yo. No se preocupe. A ver, prueba el tacacho pintón. Qué te parece. Ay, buenazo. Buenazo. El dulce que tiene es perfecto. Sí, y combina con el saladito del... Esto. Esto ya traigo ya. Ajá. Bueno, tienes... Costillitas. Te lo he dado picadito ya para que puedas probar, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno. Bueno, Cazadores, y vamos a ver pues qué tal. Si ha gustado o no ha gustado, porque yo le digo a todos, pero acá veo que estas tres señoritas están que disfrutan de lo rico. ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Hola, buenas tardes. Estefany. Estefany. ¿Qué estás comiendo? ¿Estás comiendo el osobuco con quesito aquí en los Andovencíbales? Sí. Está buenazo. Está muy rico, de verdad. Bien rico, ¿no? Y ese quesito así se estira con todo. Sí, está rico. Está delicioso, sí. ¿Ah? ¿Quién te lo ha regalado, dicen? El... El otro cazador. El joven. El joven. No le digas, pues no le digas. Ya va a ser abuelo ya. Sí. No, pero está rico, está súper rico, de verdad. Está bien. ¿Y qué otras cosas has encontrado en Mistura 2014? El cuy, después el ceviche, el chancho, el cilindro con carapulcra, los tragos, están buenísimos. A su madre, ya estamos callados con los tragos. La rica cervecita y el rico pejito también. Ah, la cerveza no, la cerveza de quinoa. Súper rica para aquí. Muy buena. ¿Recomiendan venir acá 2014 a Mistura? Sí, definitivamente. Es la primera vez que nosotros venimos, pero muy rico, de verdad todo, y deben de venir. Ah, sí. No se lo pierdan. Mistura es Perú. Eso. Seguirá. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! She don't think she's right, pero! She've got such a dirty mind, and I've never ever strives, and you don't kiss a hair, and you're never ever wear, and you don't lose the pain, because we don't even this, you don't even this, and it's never enough, you won't know what you do! ¡Gracias!